Es una policía, Pauly. Lo van a emprestar, Pauly. Pónganse vivo. Pero claro que sí. ¡Besos, besos, besos! ¡Besos, besos, besos! ¡Besos, besos, besos! ¡Este es el segundo! ¡Falma, salma, salma! ¡Claro que sí! ¡Este es el segundo, ¿no? ¡Falma, salma, salma! ¡Todo vuelve! ¡Este es el segundo! ¡Falma, salma, salma! ¡Sube, sube, sube! ¡Ahora, si tú te enamoramos de competir! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Tenemos agastante!